Pero ahora lo tenemos, porque ha sido una linda noticia, saber que esos... Estaba por decir esa manga de vagos. ¿Cómo vas a decirles así? No, bueno, pero bueno, sí, pero podría ser también, ¿no? Va por tu confianza. Que son los chicos de 5D FICAR, volvieron, digamos, a las andadas, y es por eso que a través de Flow se puede ver el material, y lo tenemos en línea a Nazareno Mótalo. Hola, Nazareno, ¿cómo estás? Hola, Pablito, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, contame vos lo que ha sido este regreso, digamos, ¿no? Con trabajar en conjunto, sé que son todos amigos. Bueno, en realidad no es un regreso de 5D FICAR, la gente lo tiene muy asociado. Es un derivado, digamos, porque la verdad es que es un programa nuevo, donde, bueno, se mantiene el espíritu, algunos personajes, este, pero bueno, nada, la diversión de siempre, este, con algunas cosas nuevas, y, como, digamos, eh... Uy, para que me está sonando una alarma. Ahí va. Así que, bueno, nada, muy contentos de volver, son 6 capítulos de poder estar todos juntos de nuevo. Muy divertido poder grabar, hay cosas que no salieron, que, bueno, obviamente no entran por cuestiones de tiempos, y porque, bueno, quedarán para la próxima. Así que, muy contentos. Ahí está, bueno, junto a Yayo, a Pachu, a Pichu, a Almagor Ruiz Díaz, un gran elenco, gente que se ha incorporado, ¿no? Y llamó la atención para algunos las ausencias, ¿no? Por ejemplo, la del propio Diego Corol, que no está, digamos, ¿no? Que jugaba siempre como conductor. A pesar que ahora me parece que, por lo que vi, van ustedes directamente más a los sketch, ¿no? Que ustedes mismos realizaban, ¿no? Esos segmentos que tenía dentro del programa. Claro, lo que pasa es que creo que, es un poco lo que te contaba, viene de un formato que es como, directamente, no es, por eso te decía, no es un 5S Car, sino que es un programa que mantiene un poco el mismo espíritu, diríamos, la dinámica, y va directamente a la, son todos sketch puntualmente. Claro. Sí, ¿y tenés idea si, a raíz de aparecer ahí en la plataforma, alguien de los canales, ¿no? Se puso en contacto para dar el otro paso y volver a la televisión? No, hasta donde yo sé, no, no tengo idea. No tenés idea. Y te gustaría, ¿crees que este tipo de programas pueden volver a la tele? Sí, como de poder volvemos, o sea, podemos, o sea, poder podemos, o sea, falta que por ahí, que, bueno, que por ahí que nos llamen. Bueno, eso no depende mucho de nosotros, nosotros nunca quisimos ir, creo, creo yo, bueno, por lo menos por mí, lo pregunto por mí. Sí, pero creo que realmente, qué sé yo, uno también entiende, los canales, esto es un negocio, y bueno, quizás para el canal nosotros ya no lo éramos. Puede suceder también, ¿viste? Y, pero bueno, no, siempre estamos como con ganas de volver, y bueno, esto fue una posibilidad, nos llamaron para poder hacer este formato nuevo, es un formato diferente, ir más directamente al humor, y bueno, sucedió, y bueno, la verdad que tenemos muchas respuestas buenas de la gente también, así que bueno, está bueno, siempre estar está bueno. Exacto, y también demostrar que, a ver, yo creo que si se puede ver este tipo de material en una plataforma como la de Flow, tranquilamente se podría ver en los canales de aire, ¿no? Pero bueno, ahí como decís vos, también todo es un negocio, y nada, y habrá que ver. Lo bueno que están bajo la producción de ahí de Paván, que conocí mucho, digamos, del tema y lo que hacen ustedes, y hay personajes nuevos que se han sumado, ¿no? Sí, sí, algunas cosas nuevas, algunas cosas que la gente también quiere seguir viendo, y bueno, algo diferente también, ¿no? O sea, con el mismo grupo y la misma locura de todos, o sea, grabar, saber lo que era, ¿no? O sea, te imaginas, como no íbamos en vivo, era, era, bueno, dale, basta, arranquemos, ¿viste? De paviar y paviar, paviar y paviar, así que nos divertimos muchísimo, la verdad que nos divertimos muchísimo haciéndolo. Y a eso quiero ir a apuntar, ¿no? De cuando van a grabar. ¿Lo hacen sobre un guión ya establecido? ¿Hay solamente algunos que otros parámetros? Ahí interviene mucho Paván, que es el productor. ¿Cómo manejan eso? Bueno, en principio tenemos una línea, una base de quién hace qué, ya sea si se nos ocurre a nosotros, o por ahí Gustavo dice, mirá, se me ocurrió hacer esto, y bueno, partiendo de esa base, que ya está armada y que es el tiempo del programa, ahí vos podés hacer lo que quieras. Puedes ir directamente con todo lo que vos tenés planteado, o salir teniendo. Pero es muy difícil que vos te puedas quedar con todo lo que, con lo pautado, porque van surgiendo cosas nuevas mientras lo vas haciendo. Entonces, esa es la dinámica un poco que tiene. Bueno, andá y decir tal y tal cosa. Cuando le decís eso, la reacción del otro no la tenemos. ¿Cómo? Entonces, o por ahí, no sé, ya yo te pregunto, ¿y por qué usted piensa eso? Y automáticamente ya saliste, y tenés que arrancar para donde sea. O mismo se te ocurre a vos, ¿viste? O sea, pero sí hay una base, la gente por ahí a veces, me han preguntado, che, ¿ustedes se juntan? No, 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 es que hay mucho trabajo detrás de todo lo que la gente no ve, porque hay mucho, mucho laburo, y bueno, detrás de eso, que es lo que no se ve, como te decía, después hay mucha improvisación también. ¿Y por qué se llamaron directamente decodificados y no sin codificar? ¿Por qué pertenece a alguien ese nombre? No, 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 es simplemente porque era otra cosa. Ah, directamente. Era un formato directamente como de sketch, uno detrás de otro. Ah, creo yo, te digo la verdad, digamos, no sé, digamos, creo que es por eso, porque era algo totalmente diferente. O sea, en realidad es diferente y no lo es, sí. ¿Cómo continúa ahora el verano? ¿Te vas para la costa? Bueno, en principio no sé si creo que continuamos con recreo, que estamos haciendo los domingos. Tengo después también un crucero, que lo hago con Alvarito Navía, que se llama... Ah, sí, crucero del humor, ¿no? Una cosa así va a ser. Crucero del humor, sí, crucero del humor. Es el primer año que lo vamos a hacer, por lo menos yo. Y bueno, nada, eso. Y después haciendo eventos y presentaciones, que también lo que salga estaremos ahí. Sí, ahí estoy siempre relojeándole el teléfono al mago Ruiz Díaz, ¿no? Que van consultando a seis, surge uno, surge lo otro. Sí, sí. ¿Qué haces en sábado? ¿Estás, no estás? Sí, no, veníte, no, vamos, ponemos, sacamos. Sí, sí. Claro, exacto, tal cual. Sí, bueno, yo celebro que se hayan vuelto a juntar. La verdad que sabe que los aprecio mucho, ¿no? Sí, la gente. Y lo celebro, y ojalá que les vaya a la mente muy bien y encuentren ahí, ¿no? En la plataforma, un nicho para seguir juntándose. Porque, en definitiva, creo que, de entrada, demostraron que eran un grupo de amigos que trabajaban en conjunto y creo que eso se sigue demostrando, ¿no? Que siguen siendo amigos. A pesar de que puede haber algunos que otros cambios, pero obviamente tiene que ver también con la carrera de cada uno, ¿no? Porque para algunos portales les había llamado la atención que no estuviera Diego, por ejemplo, o Campi. Pero Pacho, el otro día lo explicaba muy bien, ¿viste? Que, obviamente, tiene otro tipo de carrera y van armándola, ¿de acuerdo? Y cuando coinciden, coinciden. Y si no, bueno, se largan solo también que son ahora, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, en realidad es como todo. Lo mismo pasó con Miguel Renato también, que, bueno, Miguel, ha crecido muchísimo. ¿Cómo se hablando, Miguel, no? No, no, está grande. Está grande, sí, está grande. Ha crecido mucho. No, bueno, no, 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 no. No, la verdad es que creo que lo que ha pasado es que pasó mucho tiempo en el cual cada uno se fue abriendo un poco por su camino, porque obviamente todos necesitamos trabajar y quedamos los más vagos. No, pero Miguel está agrandado, es más, a tal punto que dice que Pablo es hijo de él. En serio. Bueno, es un genio, Miguel es un genio. La verdad, la verdad que sí. Siempre yo ahora mismo digo, para mí es súper talentoso, es un tipo muy completo. Nace, a vos hay más gente que en mi caso lo teníamos como productor de Infama. Imagínate, mirá, y verlo ahora de lo que ha llegado, ¿viste? Uno dice en el Fama, no, uno sabía que era talentoso porque era muy gracioso, fue hasta fuera de cámara, y talentoso también, ¿viste? En ese sentido. No, no, es terrible, es terrible. Es bueno, es bueno, es bueno. Muy bueno, muy talentoso, buen músico, gracioso. De la cine toda. Nasa, te despido ahora con esta consigna que nosotros tenemos, en la jornada de hoy. Viste que hoy está en un ratito nomás la marcha, la marcha del orgullo, y nos llevó a pensar, ¿estamos mejores como sociedad o no? ¿Qué opinas vos al respecto? Bueno, depende de los aspectos. Creo que sí que hay algunas cosas que han mejorado. O sea, digo, me parece que está buenísimo. Está buenísimo que también ya hay cosas que, un poco, volviendo un poco al humor, que ya hay chistes que por ahí no se hacen, que ya alguien se puede sentir ofendido y todo, y la inclusión de todos, no importa cuál sea su sexualidad, me parece que está buenísima, que cada uno se sienta feliz con quién es y cómo es como persona. Así que me parece que sí. Y bueno, creo que partir de esa base, creo que sí. Después, bueno, creo que hay muchas cosas por corregir, como siempre. Hoy en día hay mucha inseguridad y creo que tiene que ver un poco a veces con la educación también. Pero bueno, realmente sí, creo que estamos mejor. Estamos de a poco, evolucionando, digamos. De a poquito. Así es. Y bueno, vos decís cierto lo que vos decís, ¿no? El humor en un momento fue muy, muy marcado. Creo que de a poco ustedes también fueron acomodándose. Creo que la gente también fue acomodándose también al mensaje, ¿viste? Por ejemplo, vos hacés el personaje de La Ratita, ¿no? Yo nunca escuché a nadie, ¿viste? Que haya dicho, che, me lo que... Viste, al contrario, ¿no? Saben que lo hacés con mucho respeto. No, sí, tal cual. Que a veces también, inclusive, por ahí me lo piden a veces mucho en los shows, ¿viste? Sí. Y la verdad es que, digo, si bien es un personaje que me gusta, se ha instalado en un lugar donde quizás por ahí hoy no es el mejor lugar. Más allá que, igualmente creo que la gente entiende cuando es un muerto, pero me cuesta mucho a mí hacerlo, porque yo siento que por ahí hay cosas que ya no son divertidas. Exacto. Así que, por eso también, a veces me dicen, che, ¿y no vas a hacer en el show La Ratita? Nada, no, no lo hago. Y explico un poco lo mismo también, porque, qué sé yo. Ha cambiado, o sea, como todo. Hay que... Hay cosas que por ahí antes a uno le divertían, sobre todo a uno. Que hay chistes que yo antes hacía, que hoy los modifiqué y los saqué, porque creo que no están buenos. Y bueno, uno fue aprendiendo con el tiempo. Sí, señor, así es. Gracias, amigo. Que manden mucho bien. Bueno, Pablito. Que anden muy bien. Y ojalá que sea un éxito este nuevo proyecto. Bueno, ojalá, ojalá. Un abrazo para todos ahí y lo mismo para vos, Pablito. Abrazo, amigo. Genio, besos. Y ahí a la mesa, todos, le mando saludos. Besote, besote. Está Priscila, que no sé por qué no se metió. Viste, me parece que no sé si le has prometido algo a Priscila y después no cumpliste. ¡Oh, Pablo! Bueno, sé cómo... Se fue ella. No digas esas cosas. Justamente eso. No, no, Priscila, muchísimas gracias. Gracias a vos, Nasa. Contentos y ahí vamos a estar acompañándonos en este proyecto. Bueno, bueno, me gusta. Me gusta y muchas gracias a ustedes también por difundir, que es importante también para que la gente se entere, lo vea y pueda acompañarnos para poder seguir haciéndolo, porque siempre, siempre tiene que ver con la gente. Así que, muchísimas gracias por estar presente siempre y acompañarnos. Abrazo grande. Abrazo para ustedes. Chau, chau.